¡Tú, Feria, no te metas! ¿Tú me perecinaste? Ayer en la noche le viniste a mi papá donde estábamos. Olvida nuestra hijita chismosa. Hija, o Feria, solamente aquí. ¡Ya, papá, ya, ya, ya! ¡Ya no quiero ir más! ¡Ya! ¡Sállase de mi cuarto! ¿Saben qué? ¡Todos! ¡Sállense! ¡Órale! ¿Estás en mi cuarto? ¡Mario! ¡Todos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!